bueno cómo funciona el elrio's world tour fácil cada día después de 30 o 10 minutos de estar conectado te da un roll dice a esos te van a aparecer en tu inventario tienes que hacerle clic derecho para que se ponga acá y lo puedas usar el dado te da de 1 a 6 lo normal y bueno como gano un elrio's world tour coin los elrio's world tour coin se ganan pasando una vez el por así decirlo el world tour a luego de llegar de iniciar en estar y terminar en finiste aún una coin estas cosas se utilizan para recibir estos premios que sinceramente no son la gran cosa para el cash que pide terminar este completar todo esto porque es demasiado cash el que te pide bueno te dan con una coin te dan un word to random que los ítems del grupo uno se pueden reclamar cuantas veces tú quieras el como iceburner el feo de 5 y 10 piezas de 3 y 4 respectivamente cada una se pueden reclamar sólo una vez el custo en lo del igual este es también se puede reclamar sólo una vez el custo en este no es y ve así que es un custo normal sin mucho más misterio así que no sé qué tanta pena valga eso y luego los del grupo 4 si no me equivoco estos dos son accesorios y un cubo de que te puede dar un pergamino level 8 o hasta level 11 bueno este los grupos 3 sólo se pueden reclamar una vez y los del grupo 4 se pueden reclamar después de reclamar todos los premios del grupo 3 se puede reclamar los premios del grupo 4 los premios del grupo 4 son una vez por cuenta y se tienen que reclamar en orden o sea primero el accesorio el chibi y luego el wolf of dawn y recién el cubo de magia amulet lo que sí no estoy seguro si del grupo 2 y 3 se pueden reclamar por personaje pero acá sólo te dice que se reclama una vez ya reclamado y eso no eso sería los premios así a ver el consejo que te doy si vas a gastar cash para completar esto no lo hagas así de simple no lo hagas no vale la pena es un curso normal lo único que valdría la pena es esto pero necesitas todo el custom para poder reclamar el cubo y es un cubo que no está seguro si te puede dar algo bueno pero si eres de los que están aprovechando el evento encantamiento esto ya sería como un premio aparte del cual viene bien supongo no un costo que se puede vender o que puedas utilizar en caso en caso te guste coleccionar custos y de paso te llevas esta cajita y eso sería todo no por resumiendo por cada vez que completes el world tour te dan una coin con cada coin según los que te piden reclamas uno de estos premios y ya está no hay más misterio y bueno eso sería todo sobre sobre él sobre este bingo bueno no puede llamarse bingo sobre este evento aparte y eso no pronto ya voy a estar subiendo el del ser este el de anoite ya todo completo porque ya tengo bastante información al respecto así que no va a haber ningún problema respecto a eso y eso hasta acá lo dejo este vídeo